Muy buenas a todos, 19 de septiembre de este 2023, seguimiento completo de semilla cogollo. Tenéis toda la lista de reproducción en el canal, así que si os gusta ya sabéis meteros, suscribiros y uniros a este seguimiento, a esta serie. En este capítulo seguimos teniendo problemas de araña roja. Y a mediados de floración lo que tenemos que tener mucho cuidado es con el riego. Por aquí veis una planta que tiene sed y por aquí una que está más o menos bien, ¿vale? Ahora lo difícil es saber qué planta regar. Y a qué planta hay que ponerle agua y a qué planta no, ¿vale? Otros problemas van a ser los ataques de oruga. Como veis hay que limpiarlos bien. A ver si se ve. Ahí se comió un poquito la oruga. Entonces lo limpias con pinzas como puedes y sin tocar los cogollos. Lo dejas así que entra el aire y le dé la luz y el sol y acaba cerrando y secándose y se suele curar. A ver si encuentro otro con botrytis. Que ahora estamos en la época perfecta de botrytis, ¿ok? Mira, ya veo una. ¿Qué pasa cuando estamos en pleno bloom? Veis aquí otro ataque de otra oruga. Pues lo que pasa es que los cogollos, los nudos se empiezan a unir unos a otros, ¿veis? El nudo de aquí abajo se une al... va creciendo. Este de aquí también va creciendo. Se unen y se chocan ahí. Si ahí hay humedad, agua, cualquier hoja podrida, seca, se hace botrytis, ¿vale? Como por ejemplo aquí, mira. Un ejemplo perfecto. Una hoja que se seca, se pudre. Y llega la humedad. Y el hongo se sigue desarrollando, ¿vale? Lo voy a limpiar. Y ya veréis cómo queda. Esto si lo coges ahora, no pasa nada. Pero si te descuidas, pierdes toda la porra. Entonces tienes que ir viendo. Ya se pone a llover. Es muy normal cuando hay lluvias y cuando hay mucha humedad. En el caso de nosotros, en las islas, tenemos a veces 90, 95% de humedad. Y además si llueve, pues imaginaos la humedad que hay en el ambiente. Pues lo que digo, cualquier hoja, cualquier hoja seca que se pudre y además hay mucha humedad, pues sale el hongo de la botrytis o idio, ¿vale? Y puede pasar también con esto, mira. Esta hoja que se ha comido un bicho, que se retuerce así, se seca, se queda marrón, pues si está cerca del cogollo puede pasar que también haya botrytis. Por eso recomiendo quitar las hojas así secas con necrosis, ¿ok? Se pone a llover, momento perfecto para limpiar esto y enseñaros cómo queda. Bueno, pues como veis, arranco el cogollito afectado de raíz para que no se reproduzca más, dejo la zona limpia, que pase el aire, que entre el aire y la luz y esto ya se cura solo, ¿vale? Como digo, el problema es cuando no le llega la luz ni el aire fresco. A ver si encuentro otro. Y es que ahora estamos en plena época de botrytis, ¿ok? Y como digo, se forma, pues que como están en pleno bloom y engordando, los cogollos se chocan entre ellos y si hay mucha humedad en ese choque entre cogollos se crea una humedad que no es cómoda para la planta y no puede defenderse de hongos, ¿vale? Y así, cogiendo de la hoja que no le tienen resina, podéis mover el cogollontero, ¿veis? Y ver si se está formando ahí o idio. Y ya de paso, aireáis y entra el aire por donde antes no podía entrar. Pues tengo plantas que están más o menos bien, hidratadas, es que en floración no quiero pasarme, y la de esa esquina siempre está pidiendo agua, así que esta vez, cuando pare de llover, vendré a regar solo esa. Y a partir de ahora voy a regar solo las plantas que me lo pidan. Porque es que me he podido pasar, ¿veis? Regándolas todas a la vez. Aquí también hubo un ataque de oruga que se hizo botritis, ¿veis? A ver si lo puedo enseñar un poco mejor. Que al parecer no se ha curado del todo bien, ¿veis? Que sigue desarrollándose un poco. Esto puedes cortar de raíz y ale. Lo voy a dejar a ver si se acaba de cerrar, pero parece que todavía hay mucha humedad. Y esto, estas pérdidas que veis aquí, también las tenéis que calcular dentro de la producción anual, digamos. Si queréis sacar tanto, si consumís tanto al año. Creo que tendría que hacer un vídeo sobre esto, sobre el consumo que tiene cada uno. Pero ponle, imaginemos que tú consumes un kilo al año. Que eso acaban siendo como... Tres gramos al día, ¿no? En cualquier cosa. Mira, ahí vemos otro ataque de botritis. Ahí abajo. Voy a intentar limpiarlo también. Bueno, como decía, estas pérdidas de botritis, hongos, orugas, araña roja... Todo esto tenéis que calcular también dentro de vuestra producción, que tendréis pérdidas. Y por eso yo hago estos cultivos de estas magnitudes. Yo sé que no voy a necesitar tanta hierba para mí. Es para mi, bueno, para la familia, amigos, para mi propio consumo, tal. Y además me aseguro de que voy a tener una producción necesaria. ¿Sabéis? Si vas muy, muy justo en producción, luego si te pasa cualquier cosa, cualquier problema de plagas... O hongos... Factores que tal vez no puedes controlar. Porque es que a veces, aunque hagas todo perfecto, o te viene una plaga y se te come la planta... O se te la come un hongo, ¿sabéis? Hay cosas que no se pueden controlar a veces, aunque seas muy previsor. Entonces, dentro de la producción que queréis sacar, para vuestro consumo, autoconsumo, tenéis que calcular las pérdidas que vais a tener también. Como digo, de plagas, hongos, y que se rompe una rama por una tormenta, todo esto. Ok. Venga, pues voy a intentar limpiar eso. Que como digo, si esto no lo limpias hoy, mañana toda la porra está afectada. Y se irá desarrollando también por el resto de plantas. O sea que voy a dejar de regar y voy a hacer ronda de... de a ver si encuentro oidio, botritis y estas cosas. Es una pena porque no he podido salvar la puntita. A ver si la puedo secar y al menos probar esto, aunque no esté listo. Pero como veis, he decidido cortar por lo sano. Y además, me viene muy bien, porque así veis la realidad de... de los cultivos de cannabis. Y es que es muy difícil no tener ningún problema. Siempre hay problemas. Ok. Y así os puedo enseñar, pues como el año pasado, o hace dos, que tuve un problema muy heavy con araña roja. y visteis, como he dicho, una plaga de araña roja en pleno auge, en pleno funcionamiento, en plena fase de reproducción, pues también voy a enseñar si tengo hongos, también voy a enseñar si tengo cualquier problema, para que vosotros no lo tengáis en un futuro. No tengáis que cagarla. No tengáis que pasar por mis... mis mismos errores. Aunque este tipo de error yo no lo puedo controlar, sí que lo puedes prevenir, de cierta manera. Así que para que lo sepáis, que no todo siempre sale bien. Y tanto las cosas buenas como las malas, en este canal se enseñan. Y siempre se van a enseñar. Además podéis ver el progreso. Porque si vosotros os metéis al canal hace tres años, veréis los cultivos que hacía. Y podéis ver que también yo voy mejorando cada año. Así que vamos mejorando todos juntos. 20 de septiembre. 20 de septiembre, después de una tormenta brutal que ha empezado a las 6 de la mañana. Ha sido tan brutal que se han doblado los tubos y se ha acumulado tanta agua en las esquinas que se ha doblado el plástico. Se han hecho agujeros. Bueno, una locura. Pero bueno, dentro de la locura que ha habido, todo sigue viendo. Estamos hablando en este capítulo de la botritis. Es muy importante. Y os voy a enseñar ahora, pues, a ver... si encuentro algún caso y si no, a ver si puedo... Mira. Esto es un cogollo afectado por botritis que corto toda la parte afectada sin ningún tapujo. Todo fuera. Y se queda lo que es el el cogollo medio sigue formándose sin ningún problema. Pero la puntita fuera. Y os ahorráis que todo se se contamine también. Ok. Tenéis que meteros así entre los cogollos para ver... Mira. Yo creo que ahí no sé si se ve bien pero hay una hojita marrón. Y eso es un indicio de botritis. Voy a quitarlo. Habrá alguna puntita que vais a perder. Eso tenéis que tenerlo asumido ya. No pasa nada. Pero bueno, hay que estar atentos ahora. Sobre todo con esto ahora que está lloviendo pues no regar. Que no haya demasiada humedad en el cultivo. Intentar que las ramas no toquen el suelo por el peso. Y vigilar la botritis. Simplemente. Hace un viento fuerte pero voy a intentar grabarlo. Aquí tenéis la porra de la Northern Lights. Menudo porrón. Venga. Cómo pesa esto, eh. Porrón al, tío. Northern Lights. Aquí tenéis la porrita de la regular. Que preciosa, eh. Radical Soul en su cuarta semana de floración. Preciosa, eh. Mucha resina. La porrita de la Euskali Skittles. Bien gordita también. Mirad cómo van. Preciosas. Tenemos a Hadassat. Qué pintón. Vaya cogollacos. Vaya cogollacos. Vaya puntas. Están empezando a madurar. La otra Sat. Que no tiene nada que envidiar. Está ahí cogiendo a la uno. Está poniendo también una gran gordita. Resinosa. Y está enorme. Mirad esto. Espectacular, eh. Sacando pelitos, ¿veis? Por roncios. Por roncios de la Blackberry. Cómo están engordando también. Preciosos, eh. Pero que no pesan tanto. Con la rama se puede notar que si hacéis así lo que pesa. Y este no pesa tanto como en otras ramas. Así que hay que... Lo tiene que rellenar. Ahora hay mucho volumen pero todo este volumen lo tiene que rellenar. Que si no se quedará muy esponjosa y aireada por dentro la flor y la queremos compacta y dura. Que veáis la Critical. Los por roncios que está sacando también. Que no se aguantan por su propio peso. Le cuesta mucho. Y aquí sí que se nota que pesa más. Tremendas porras, eh. Preciosas. Bonitas. Critical. Y tenemos a la Critical 2 que va más avanzada, veis. Está madurando ya. Pero ha sufrido mucho la humedad. La verdad. Ha sufrido mucho la humedad y el ataque de alguna oruga. Y la veo como débil. La verdad. Estaba radiante. Y después de las tormentas, el viento, orugas, tal. Veo que está muy bien. Pero ha perdido fuerza. Ha perdido calidad. Vamos a ver como madura. Pero sí. He tenido que quitar oidio, botrytis de algunas puntas. Como que no la he soportado del todo bien. A ver, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos una punta de la Special Queen. Que sigue sacando pelitos y creciendo. Tiene muchas puntas por rellenar la Special Queen. Es que tampoco han cogido un tamaño muy, muy grande. ¿Veis? Porque es que hay muchas puntas. Pero bueno, va muy bien. Un poco atacada por araña roja, pero aguanta. Llegamos a la Banana Kush. Preciosa también. Buenas porras, buena estructura. Se nota el peso en la punta. Que sigue encordando y madurando. Mucha resinita. Huele muy bien. Huele muy bien, ¿eh? Y hemos hecho la vuelta entera. Eso que sepáis que estamos entrando a la quinta semana de floración. Hemos superado la mitad. Y hay plantas que van muy bien, pero otras que no puedo controlar la araña roja. Hay mucha araña roja en ciertas plantas. Y bueno, supongo que no mucha, pero bueno, que sigan atacando, ¿veis? Sigue habiendo ataque. Y no la tengo muy controlada ahora mismo. Así que llegaremos al final de floración pues agonizando un poco. Puteados por la araña roja en algunas plantas. Porque como digo, no atacan a todas por igual. Pero sí que se mantienen como en stand-by a la altura baja de la planta por aquí. ¿Veis? Empiezan por las hojas inferiores donde yo no puedo vigilar. Por ahí, por el centro del cultivo por donde no puedo pasar. Entonces pasan unas semanas y parece que no hay, pero ¿veis? Sí que hay. Y yo ya no voy a tirar preventivos ni químicos ni nada. Lo que voy a ir haciendo es defoliando. Defoliar todas las hojas afectadas y aguantar y rezar hasta el final de floración. la verdad. No no haré otra técnica más. Defoliar y vigilar. ¿Veis que están sacando ahora la resina empezando a madurar? Están preciosas, huelen espectacular. y como ha llovido bastante no voy a regar la verdad. Voy a dejar que ellas mismas se hidraten con la humedad que ha dejado la lluvia y así no me paso y no causamos botritis. Mírate. Una hoja de por ahí de por ahí en medio. ¿Veis toda la araña roja que hay? Esto no está controlado ya, Ya vuelve a ser plaga peligrosa otra vez. Así que no os empanéis. Podéis ver cómo me van atacando a mí. Es que es muy difícil de deshacerse de la araña roja. Es increíble. Estamos a 22 de septiembre y así está el cultivo. Mediados de floración luchando contra la botritis, contra las orugas, contra la araña roja. Seguimos. Pues importante hacer de foliación, no mucha, no muy agresiva, pero que sí que penetre la luz a a las porritas estas de por aquí abajo para que también cojan peso. Vamos a hacerlo con estas también, eso para que la luz llegue a esas de allá. Estas pequeñitas que van a engordar y son buenísimas también que las hojas solares estas grandes que hay en las puntas no tapen todo lo de abajo. Precioso. ¿Dónde están las porritas así? Todas blanquitas resinosas. brutal, brutal. Estoy sacando muchas hojas que las tiro fuera del cultivo para que no vuelvan a subir las arañas. pero para que veáis que las cabronas siguen, mirad. Las cabronas siguen. que preciosidad, joder. todas las cabecitas. Todas las cabecitas. Voy a traer el monstruo de la SAT de dos metros y medio. No he regado desde la última vez y aunque las veo un poquito secas no prefiero verlas ahora un poco secas que pasarme. Hecho de foliación. No sé si se nota pero mirad. Araña roja. Mucha araña roja. Así que estén atentos que esto no ha acabado. Están llegando las puntas. Qué colorcito se está cogiendo la SAT. Ollaco, ¿eh? Por aquí detrás la crítica que no se aguanta sola. A ver cómo acaba aquí. Es que tampoco se aguanta. Está pasando un poco de sed. Pero todo está húmedo así que voy a aguantar un poco, la verdad. Este es la mañana del 23 de septiembre de foliando. No sé si se puede apreciar pero como que se ve la estructura del arbusto. se puede ver el interior y afuera las porritas. Y lo que estoy haciendo es quitar las hojas afectadas. Cuando veo una hoja con mucho ataque de araña, ¿veis? Pues las aplasto, las mato y quito la hoja. Y así pues más o menos frenamos un poco el ataque. Todos los huevos estos que van poniendo como veis no es solo la araña roja sino que ponen ahí en el nervio de la hoja. No sé si se ve bien pero ahí ponen todos los huevitos y nacen más y nacen más. O sea, la reproducción es exponencial. Si dejamos que lleguen a este punto luego pararlas es casi imposible. Por eso lo que voy haciendo es quitar las hojas afectadas porque no quiero tirar más químicos y vamos a rezar a ver si aguantamos hasta final de floración de esta manera. Por ejemplo, la Euskalesquite es la que está más afectada por araña roja y las demás no tanto. La verdad no entiendo por qué pero bueno esperemos que solo siga así y que se queden solo en esta planta. No hay nada más que hacer. Y veis el monstruo este de atrás también voy a hacer una buena desfoliación y en general a todas. ¿Veis? No sé si se aprecia desde arriba pero como ve que la luz puede llegar mucho más abajo a todas las flores medias estas que hay aquí. Todas estas pelotitas que tienen que coger peso pues voy a seguir haciendo desfoliación. Voy a comer la banana Cush que es un arbusto frondosísimo voy a hacer una buena ahí se va a notar. Aprovecho para quitar todos estos chupones mosquitas y ramas típica rama que se queda sin podar que no sabe si va a crecer o no ¿no? Estas que se quedan así pequeñitas por aquí todas fuera ¿Veis esto? Ahora podéis dejar si queréis pero yo lo quitaría todo me dejaría solo los tops ¿Veis? Todas estas que dejábamos por si acaso tal ya las quitaba ¿eh? O las dejáis para hacer extracciones también es una buena opción pero como veis buena poda todo esto es algo que no tiene que engordar la planta todas las puntitas todas las puntitas que no hay que engordar y que están afectadas por araña ¿Veis? Vale gente al final me animo y me empiezo a poner una luego me pongo con la otra me paso aquí dos horas o tres horas podando para que veáis lo que estoy quitando todas las puntitas estas por ejemplo a ver esta esta finura estoy sentado esta finura que se queda por dentro y no acaba de llegar a la superficie ¿Veis? que da penita quitar la puntita pero se va fuera todo fuera es que al final mirad todo lo que está estamos quitando de materia vegetal que la planta no va a usar no tiene que ir a rellenar no tiene que lo he hecho con todos ¿Veis? este por ejemplo también se puede ir estos de aquí ¿Veis? del interior que no van a llegar a la superficie y que va a restar energía todo fuera mira veis estas puntitas con araña roja también fuera pues lo he hecho lo voy a hacer con todas de hecho ya he acabado y esto además de airear quitar las hojas afectadas con araña roja y todo a la planta le da un respiro porque no tiene que alimentar todas estas mosquitas inferiores que no acaban siendo nada creo que este capítulo lo dejo por aquí gente espero que haya sido entretenido para que veáis que los ataques de oruga o de botrytis se pueden controlar limpiando la zona defoliaciones para que entre la luz y el aire y reducir las plagas y defoliaciones por los bajos también la cantidad de hojas que he dejado por todo toda esta materia vegetal que he estado en las plantas y ahora la araña roja está en el suelo al menos y lo dejo aquí gente muchas gracias por llegar hasta aquí suscribiros para más podéis haceros miembros y apoyar económicamente el canal con 3 euros o con lo que queráis y bueno seguimos quinta semana de exploración superando la mitad el ecuador del cultivo el ecuador de la fase de exploración las veo un poco secas verdad así que regaré un poquito hoy y nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias por llegar hasta aquí dale a like suscríbete comenta algo en los comentarios cuál es la variedad que más te gusta comenta también qué problemas estás teniendo con las orugas con la botrytis con la araña roja únete a la familia de disco está todos los cics en la descripción que nos ayudamos todos ahí en una comunidad muy activa y muy simpática siempre habrá alguien que te contestará tus dudas y nada gente eso lo dicho todo un rollo más y nos vemos en el siguiente capítulo va queda menos chao chao chao